¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido, este es su programa Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y vamos a platicar el día de hoy qué le parece de la grenetina hidrolizada. ¿Quiere conocer sus propiedades? Acompáñenme. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de la grenetina hidrolizada. Bueno, grenetina, ¿qué es? Es una proteína. Es una proteína de cadena larga, lo cual nos dice que está formada por muchos aminoácidos. Y esos aminoácidos, como lo conocemos, pues son parte de nuestro cuerpo. Es decir, que al momento de consumir aminoácidos, lo que estamos haciendo es consumir esos nutrientes que le dan forma a nuestro cuerpo. Por ejemplo, al cabello, a la córnea, a la piel, a las articulaciones y demás. Le estamos dando la materia prima para construir nuestro cuerpo. En nuestro caso, pues ya sería para regenerar, porque el tejido, pues ya está construido. Nada más hay que irlo regenerando, renovando con esta grenetina hidrolizada. Ahora, esos aminoácidos que provienen de esta proteína, de la grenetina, no solamente forman parte estructural de nuestro cuerpo, sino que también se utilizan para fabricar otras, por ejemplo, otros aminoácidos, otras proteínas, para la fabricación de vitaminas, para la fabricación de hormonas. Quiere decir que también nos van a funcionar para que el cuerpo trabaje de manera adecuada. Le van a dar la estructura y una correcta función a nuestro organismo. Esa es la función de la grenetina, de esta proteína. Ahora, eso es la grenetina. ¿Y qué significa que está hidrolizada? El proceso de hidrolización es un proceso que le permite a la grenetina, pues, ser más soluble en agua. Porque si nosotros utilizamos una grenetina simple, que no sea hidrolizada, esa grenetina simple, para empezar, al momento de prepararla, es obligado que tengamos que usar agua caliente. Porque de otra manera, no se podría disolver de manera eficaz esta proteína. Y bueno, ya cuando la consumimos, nuestro cuerpo no la absorbe al 100%, porque es muy difícil, pues sí, disgregar, analizar todos los aminoácidos que contiene esta proteína de cadena larga. Cuando nosotros tenemos una grenetina hidrolizada, es muy diferente. Porque tú puedes preparar la grenetina hidrolizada con agua, y no importa si el agua está caliente, fría o a temperatura ambiente. Se disuelve de manera perfecta. Por eso es, tiene que ser grenetina hidrolizada, para que su preparación sea más fácil, sea más eficiente. Pero también, cuando tú la consumas, esa grenetina hidrolizada se absorbe tres veces más que la grenetina simple. Entonces, vas a aprovechar los aminoácidos, vas a aprovechar ese potencial nutricional, tres veces más que utilizando una grenetina no hidrolizada. Por eso debemos de buscar la grenetina hidrolizada, porque se prepara más fácil y se absorbe mejor. Y ya cuando la absorbemos, pues, ¿qué beneficios vamos a obtener de esta grenetina hidrolizada? Recuerda, recuerda que es una proteína, es una fuente de aminoácidos, es algo que le va a dar estructura a tu cuerpo. Pero, muchos le llaman el alimento de las articulaciones. A la grenetina hidrolizada le llaman el alimento de las articulaciones, porque en Europa, que ya llevan muchísimos años utilizándolo, sobre todo de los mejores suplementos alimenticios para huesos, articulaciones, músculos, tendones y ligamentos, allá precisamente han hecho estudios donde nos indican que esa grenetina hidrolizada va a fortalecer el cartílago de los huesos. El cartílago es ese colchón que protege para que un hueso no se pegue con el otro y permitan un movimiento. Cuando ese cartílago se pierde, ese amortiguador se pierde, los huesos se empiezan a pegar y empiezan a limarse, a desgastarse unos con otros. Y ese es el problema que generalmente se le conoce como artrosis o también se le llama osteoartrosis, porque ya hay un desgaste del hueso, el hueso se va perdiendo. Pero en este proceso lo que más llama la atención del paciente es la inflamación y el dolor. Generalmente la articulación se va a inflamar y va a provocar mucho dolor. Esto es en las rodillas, en los talones, en la cadera, que son articulaciones que generalmente son las que cargan mucho peso y que efectivamente es por el sobrepeso por lo cual se va perdiendo el cartílago. Ahora, si nosotros queremos fabricar ese cartílago, debemos de estimular su fabricación con grenetina hidrolisada. La grenetina hidrolisada lo que hace es empezar a desarrollar ese cartílago recuperando la cantidad de acolchonamiento que vamos a tener en la articulación, evitando así la artrosis. Y no solamente favorece el cartílago, también favorecen tendones, ligamentos, músculos, todo lo que soporta la articulación, por lo cual es ideal en personas que sufren de artritis, dolores reumáticos, también es muy bueno para ir eliminando el dolor y que el paciente vaya dejando de tomar tantos analgésicos, vaya dejando de intoxicar a su cuerpo. Entonces va a fortalecer tendones, músculos, va a fortalecer también la lesión regenerando cualquier tipo de desgaste que haya, principalmente regenerando esa pérdida de cartílago y con esto la articulación comienza a ser mucho más saludable. Y tiene muchos otros beneficios que vamos a platicar. ¿Qué les parece regresando del corte? Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien, pues platicando un poco más acerca de esta grenetina hidrolizada que es excelente para las articulaciones, también lo es para la piel. Por ejemplo, las personas que siempre tienen una piel muy delgada o muy reseca, necesitamos darle más cuerpo a esa piel, más hidratación, deben de tomar grenetina hidrolizada. Porque la grenetina, que es una proteína, ¿verdad?, estimula la fabricación también de colágeno, de queratina y otras proteínas que le van a dar forma tanto a la piel, como al cabello, como a las uñas, como a la córnea, por ejemplo, en nuestra vista y muchas otras estructuras. Entonces, hablando de la piel, si nosotros queremos regenerar la piel, por ejemplo, después de que nos quemamos, después de que hubo una úlcera, después que hubo alguna lesión o simplemente la piel ya está muy delgada y le quiero dar más forma, más cuerpo, entonces hay que tomar grenetina hidrolizada. Lo mismo pasa con las personas que tienen las uñas muy frágiles, muy quebradizas, no quieren crecer, ¿verdad? O el cabello, que tampoco es un cabello muy grueso, es un cabello, al contrario, muy delgado, que se cae con mucha facilidad, que siempre hay ursuela, o el cabello inclusive, pues ya se ve muy opaco, muy reseco. Para ese tipo de cabello, lógicamente, la solución está en la nutrición del cabello. Hay que nutrirlo para que tenga más forma, más grosor, más brillo. Debemos de crearlo, pues, de manera correcta desde un inicio, porque si no el cabello delgado, pues es propenso a romperse con más facilidad, es muy frágil y, por supuesto, se va a caer también con más facilidad. Si queremos tener, entonces, una cabellera abundante, bonita, sedosa, bueno, como cuando jóvenes, entonces deben de tomar grenetina hidrolizada. Esa es la opción para fortalecer los huesos en general, porque también previene la osteoporosis, la osteopenia, la descalcificación del hueso, sobre todo en personas de edad avanzada. Las mujeres, muy importante que lo tomen después de la menopausia, deben de tomar algo que les ayude a que su hueso se calcifique de manera más fácil. Nutrientes para los huesos, y eso es la grenetina hidrolizada. Un nutriente para huesos y dientes también. En niños, por ejemplo, que están desarrollando, también hay que fortalecer su desarrollo, su crecimiento y su dentadura con grenetina hidrolizada. Entonces, las personas que quieran fortalecer sus huesos, que quieran fortalecer su piel, sus uñas, su cabello y otros músculos, por ejemplo, el corazón también es un músculo, hay que fortalecerlo con grenetina hidrolizada, la musculatura en general, que todos los que hacen ejercicio, todos los deportistas se preocupan mucho por ese desarrollo muscular y sobre todo por la recuperación después de sus rutinas de ejercicio, para eso es la grenetina hidrolizada. Esto es muy importante, porque cuando una persona es deportista, pues tiene temporadas o debe de tener temporadas de ejercicio y de descanso, de recuperación y la alimentación debe de ser diferente en una temporada de ejercicio que en una temporada de recuperación. Cuando vas a hacer ejercicio, ¿qué necesitas? Pues carbohidratos, energía, proteínas y cuando vas a recuperarte, pues necesitas más que nada cosas que desinflamen, regeneren, sean antioxidantes y así pues vemos que acá, cuando haces ejercicio, necesitas más energía y acá, cuando estás en periodo de recuperación, necesitas más estructura. En este periodo, en esta etapa de estructura, de descanso, de regeneración, es cuando mejor aplica la grenetina hidrolizada. Pasa lo mismo cuando tienes una etapa de enfermedad y convalescencia. Durante la convalescencia, durante la recuperación de tu cuerpo, es cuando debes de tomar la grenetina hidrolizada. Recuerda, en etapas de convalescencia, en etapas de descanso, de reposo, es cuando más funciona esa grenetina porque es la que estimula a la regeneración celular. Y por ejemplo, los que sufren de artrosis o artritis también, cualquier enfermedad articular, no hacen ejercicio, se les sugiere descanso, se les sugiere una etapa de reposo. Por eso es que esas enfermedades van a ir acompañadas muy bien de la grenetina hidrolizada porque en esa etapa de reposo es cuando más la necesitan y así pueden ustedes regenerar de manera eficaz su cuerpo. Además, es un nutriente que va a fortalecer el tubo digestivo, sobre todo contra el exceso de acidez, la gastritis, la colitis, el reflujo, la hernia y tal. Hay que mandar algo que no sea ácido, sino lo contrario, que sea alcalino. Y eso es la grenetina hidrolizada. Es la sugerencia del día de hoy. Y amigos, también, si ustedes desean acudir a un centro de asesoría herbolaria para tratar algún parecimiento en particular, que se haga una fórmula herbolaria con ayuda de un asesor herbolario, platicando de frente, ¿verdad?, platicando, enseñándoles sus estudios, que les lleve registro de toda su información, de toda su asesoría, pues les invito a que participen en una asesoría personalizada. La dirección, en Tlalnepantla. Calle Zahuatlán, número 224, Colonia La Romana, allá en Tlalnepantla, Estado de México. El teléfono, 5565-7247. Recuerde que si usted desea una atención personalizada por su servidor, Sinoa Martínez, en este centro de asesoría le puedo dar la cita, la atención que usted se merece. Y también tiene autorizada la voz del Ángel de tu Salud, en Cuautitlán, México. La dirección es Calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto, en Cuautitlán, México, a espaldas de la Catedral de Cuautitlán y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán. El teléfono, 5872-3110. No duden en llamarnos para más información. Amigos, estuvimos platicando entonces el día de hoy de la granetina hidrolisada. Espero que les haya gustado el tema. Por mi parte sería todo. Hasta la próxima.